Nueva fecha, la cuarta fecha de Karting ayer, con un buen resultado, sobre todo en lo personal, ¿no? Buenos días, Eduardo, buenos días a toda la audiencia. Bien, estamos bien, todavía medio nervioso, la verdad que se vio una linda carrera ayer. Todo nuestro equipo, también la categoría escuela, yo tuve la suerte de salir segundo en clasificación y segundo en la carrera final, lo cual nos trajimos un podio, lo cual eso nos mantiene primero en el campeonato de La Paz. Y se vivió con mucho entusiasmo, nerviosismo. Mucha gente, ¿no? Muy mucha gente, muy mucha gente. La verdad que La Paz está convocando cada vez más gente, gente de Federación, de Concordia, bueno, de Cerrito, de Paraná. Se está dando un parque de Karting muy importante y las máquinas también, muy importante. Bueno, a su vez, ¿esos Karting fueron invitados para Esquina o no? Sí, sí, sí. Nosotros, yo tengo un contacto con la gente de La Paz, ellos en una primera instancia nos prometieron para este fin de semana, que es nuestra primer fecha puntable acá en Esquina, entre 6 y 10 Karting. Tendríamos que ver un par de cosas para más adelante, para poder convocar más Karting. Bueno, en definitiva, van 4 fechas, ¿cuántas faltan? Y decís que estás primero en el torneo por ahora. El campeonato de La Paz es un campeonato de 9 fechas, o sea, que restan 5. Gracias a Dios venimos punteros, venimos bien, hay que seguir sumando, las carreras ya hay que vivirlas, como toda carrera, el día a día, porque es muy difícil, porque hay una competencia muy pareja, o sea, hay muchos Karting andando muy fuertes todos, digamos, entonces requieren... Es distinto el sistema allá, cuando ganás, pasás la clasificación, largás en una posición no primero, sino último. Claro, claro, ellos tienen un sistema de puntaje que es si vos terminás primero o segundo la carrera, la clasificación siguiente, largás octavo o noveno. Eso es un... en primera instancia parecía que no era cómodo, que era algo medio raro, termina siendo parejo para todos, dándole la oportunidad a todos los Karting de estar alguna vez adelante en la grilla, y traes, tiene su inconveniente, porque vos por ahí largás de atrás, no es la misma que largar adelante, ¿no? Pero nos venimos adaptando bastante bien. Bueno, Nico Ojea y Merch, y el hijo de Norberto Merch, también hicieron una linda campaña. La verdad que los pendejos están haciendo un lindo espectáculo, se mezclan bien. Bueno, Nico largó cuarto la serie, terminó segundo la final, Merch largó tercero, terminó segundo en su serie también, y la carrera final, Ojea terminó primero, Nikito terminó primero, y Ignacio terminó segundo. Un espectáculo impresionante, porque son muchos Karting también de la categoría escuela, y se fueron pasando, fue lindo. Bueno, ¿qué se viene para este domingo, Colo, acá parece? Eduardo, para este domingo largamos el Karting Zonal de cada esquina, va a ser la primer fecha puntable, después de, bueno, como se terminó el año pasado, y tratando de poder largar nuestra primer carrera. La idea es buscar hacer un campeonato corto de seis fechas, lo que queda de julio a diciembre. Se trae una gente que hace la parte de cómputo, de fiscalización, o sea, que cada Karting va a tener un tiempo marcado por un sensor, eso nos va a dar una transparencia y un orden de salida, de grilla, de serie, tanto para la final. Y, bueno, como siempre, buscando el apoyo de toda la gente, que vaya a ver el espectáculo, y venimos todavía medio a los ponchazos, como quien dice, pero bueno, vamos a tratar de hacer el mejor espectáculo posible. Una comisión renovada, ¿no? Mira, Eduardo, no es una comisión porque no está constituida legítimamente, o sea, lo que se habló es, se hizo una asociación de grupo de piloto, en el cual yo, Mauro Aranda, bueno, un montón de chicos, tienen un papel protagónico, diríamos, yo estoy a cargo de un montón de cosas, Mauro también, el señor Barolín está a cargo de la pista, o sea, pero atrás de nuestro son todos pilotos los que están acompañándonos. La idea es poder arrancar, o sea, que la pelota gire, y a ver con qué inconveniente nos encontramos. No es fácil. Bueno, gracias, Colón. Gracias, Eduardo, gracias a toda la gente, y bueno, convocamos el domingo al espectáculo.